Hola amigos, soy Rosa Montero y voy a hablaros de mi última novela, La buena suerte. Y os voy a contar un poco cómo surgen las novelas, porque tú no escoges las historias que cuentas, sino que las historias te escogen a ti. Es decir, nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños por la noche y de la misma manera que tú no puedes controlar lo que sueñas, que estaría bien poder controlarlo pero no se puede, pues tampoco controlas las novelas. Veréis, los expertos dicen que los novelistas somos personas que no hemos acabado de madurar, porque nuestra imaginación va sola, de la misma manera que va la imaginación de los niños pequeños que salen a la calle, ven a pasar un perro y piensan que es un dragón y esas cosas. Normalmente esa imaginación loca desaparece en la pubertad, pero en los novelistas no, sigue toda nuestra vida. Entonces tú vas todo el día imaginando cosas absurdas que tu imaginación alumbra, porque sí, y que no sirven para nada. Quiero decir que no terminan en una novela ni en un cuento, nada. Simplemente son como cometas que atraviesan la oscuridad de tu cerebro y desaparecen. Pero uno de esos días de repente se te enciende una de esas historias, una de esas imaginaciones en la cabeza y tú no sabes por qué, ni siquiera sabes por qué, pero de repente te emociona muchísimo, te te turba muchísimo, te llena de curiosidad, quieres saber qué más pasa ahí. Entonces te emociona tanto que no te cabe en el pecho, que no te cabe en la cabeza y entonces te dices yo esto tengo que contarlo, yo esto tengo que compartirlo y ahí es cuando nace la novela. Entonces a esa imaginación primera, que como os digo es casi como un sueño que sueñas con los ojos abiertos, son sueños diurnos, esa imaginación primera yo lo llamo el huevecillo. Entonces aparece en tu cabeza y es el germen de la novela. Ese huevecillo yo lo anoto y luego ya va desarrollándose muy orgánicamente. Entonces os voy a contar cómo fue el huevecillo, cómo es el comienzo de mi novela y cómo fue el huevecillo. Mi novela empieza, es una novela de la buena suerte, es una novela de suspense y un suspense muy intenso, muy intenso. Por eso es difícil hablar de ella para no destrepar. Pero no es un thriller, no es una novela policíaca tradicional, aunque os diré que hay policías y delitos y delincuentes, pero no es un thriller, sino que es un misterio existencial. Entonces la novela empieza con un tren que es el ave de Madrid a Málaga y con un hombre como de 50 años, con pinta de profesional, bien vestido y tal, que va en ese tren embebido en un ordenador. De repente el tren se para en una estación, el hombre levanta la cabeza en mitad de camino, levanta la cabeza y ve el paisaje más feo del mundo, más feo del mundo. Ve como un pueblo industrial, no nada de rural, como una barriada industrial de caída rota, desconchada. Hay tres vías y pegada a las vías, pegado a las vías, hay uno de los edificios, el segundo piso de ese edificio con un balconcito. El edificio es horrendo de ladrillo lleno de salitre y el balconcito está todo oxidado, la carpintería es de aluminio alaveada que no cierra, hay una bombona de butano reventada, en fin, el horror, el piso más feo del universo. Y tiene un cartel de cartón escrito a mano que dice se vende y un número de teléfono. Entonces este hombre se baja en la siguiente estación, regresa a ese pueblo horrendo, compra ese piso, el piso más feo del universo, se encierra ahí, se mete ahí, no llega nunca a destino, desaparece y se queda ahí metido, encerrado a vivir en ese piso. ¿Por qué hace esto? Ahí empieza el gran enigma, el gran misterio. ¿Por qué hace esto? A lo mejor le persigue a alguien, a lo mejor está huyendo de sí mismo, a lo mejor se está castigando. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que le ha forzado a hacer un paso tan raro y tan incomprensible? Bueno, este es el comienzo de la novela, el comienzo del enigma. ¿Y cómo surgió la novela? Pues veréis. Yo iba en un tren AVE de Madrid a Málaga porque iba a dar una charla en un club de lectura en Alaurina el Grande. Y entonces de repente iba también con mi ordenador haciendo un artículo y de repente se paró el tren, pero no en una estación, sino entre estaciones, ¿no? En un sitio raro. Y levanté la cabeza y vi ese paisaje. Ese paisaje, ese exacto paisaje espantoso, ese exacto halconcito espantoso pegado a las vías del tren. Y se me congojó el corazón porque dije, oh pobrecito, pobrecita, quien quiera vender este piso que realmente necesitaría el dinero porque por eso lo vende, no se lo va a comprar nadie. ¿Quién se va a comprar ese piso horrendo pegado a las vías, ¿no? Y horroroso y tal. Y entonces ahí con la cabeza esta rayada que os digo que tenemos los novelistas, ¡bing! Se me encendió la bombilla y pensé, y si hubiera alguien que se bajara, que volviera, que se lo comprara, que se quedara, ¿no? Eso me emocionó muchísimo, muchísimo. Así que cuando llegué al club de lectura de Alaurina el Grande les dije, ¿y sabéis qué? Me ha pasado esto y estoy convencida de que va a ser el comienzo de una novela. Y esto fue, ese viaje fue el 29 de abril de 2017. Y tres años más tarde, tres años y pico más tarde, aquí está la novela. Y fijaos lo increíble es que cuando a mí se me ocurrió eso, no sabía ni siquiera si iba a ser un hombre o una mujer. No sabía si el personaje era un hombre o una mujer. Al final es un hombre, ¿no? Pero entonces ni lo sabía. Y no sabía nada, igual que los lectores no saben nada cuando empiezan la novela. Así que yo tuve que hacer el mismo camino que hacen ahora los lectores al leer la novela, lo tuve que hacer escribiéndola. Solo que a mí me ha costado tres años ese camino de aprendizaje, de descubrimiento de lo que sucede. Y los lectores lo hacen en dos días, me dicen, porque se quedan agarrados a la novela y se la leen en dos días, ¿no? Y solo una cosa más, y luego pasamos a una serie de preguntas que creo que hay. Fijaos que en estos tres años he estado yendo un montón de veces a Málaga y cada vez que he ido en ese mismo ave, pues me he estado deshojando para ver si veía el balconcito, para ver si seguía el cartel, para ver si se había vendido. No lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a ver más, no lo he encontrado. Así que es como si el dios de los escritores me hubiera colocado ese decorado para que se me ocurriera la novela, ¿no? Entonces, sí, hasta aquí esta introducción y creo que ahora hay preguntas. A este pueblo, hacía referencia al pueblo, hacía referencia al paisaje, y curiosamente muchos de los lectores están destacando, cada vez que se leen el libro, de la importancia que tiene porque es un personaje más de la novela, no sé si eres consciente. Sí, el pueblo que yo he inventado se llama Cozo Negro, y que es un nombre que ya indica lo peor, y para mí efectivamente es un personaje, es un personaje. Es un pueblo que yo me he inventado, pertenece a la cuenca minera Ullera de Puerto Llano, que se hace referencia, obviamente, si es un sitio real, este sitio no es real. Y supuestamente yo me he inventado una gran mina que se llama La Titana, y entonces una localidad que es una de esas, de esos lugares artificiales, asentamientos artificiales, industriales, que se creó a lo largo del siglo XIX en torno a La Titana, y que cuando toda la zona huyera de Puerto Llano, pues se cerró en 1960, 60 y algo, pues La Titana también cerró, y entonces, a partir de entonces, es la muerte, es un pueblo agonizante, porque Puerto Llano tiene una petroquímica, tiene otra vida, y es un pueblo real, es un lugar real con historia, pero esto se supone que era completamente artificial, y es como un cadáver que todavía camina con sus últimos esfuerzos. Entonces, de alguna manera es un espejo del propio protagonista, en ese estado terminal en que está el protagonista y en que está el entorno, y aún así, en ese entorno, nace la vida otra vez. O sea, porque los protagonistas, ya hemos dicho que a lo mejor huye de alguien, que a lo mejor se está castigando, que a lo mejor huye de sí misma, también es posible, y es lo que yo creo, que haya tenido un golpe, una catástrofe, un apocalipsis personal inesperado, que le haya sacado de la vida. Yo creo que cuando se baja de ese tren, se baja de su vida. Y se queda ahí, entre los destrozos de los cascotes de su vida, y necesita volver a reconstruirla. Se queda en ese lugar que está agonizando, que es puro cascote, por así digamos, urbano, y tiene que volver a reconstruirse y a ganarse el derecho a una vida. Y la buena noticia es que en la novela lo consigue. O sea, al final se reconstruye una vida mejor que la de antes incluso, o una posibilidad de vida, no está hecha. El final de la novela, pues le queda el futuro por hacer. Yo creo que le va a ir bien, pero bueno, eso se lo tiene que ganar a él. Pero en cualquier caso, termina la novela muchísimo mejor a como la empieza. Si tú hablabas de la reconstrucción, no sé si eres consciente, yo sé que esta novela la has escrito hace mucho tiempo, es decir, que hace mucho tiempo, me refiero a antes de que pasara esta pandemia, pero esta reconstrucción creo que es algo por lo que todos vamos a tener que pasar justo en estos momentos, donde es como que el lanzamiento de dados. Es que es increíble, pero la literatura tiene unas coincidencias rarísimas, alucinantes, algunas veces escalofriantes, os puedo contar luego una que es totalmente escalofriante. Pero en este caso, pues como os he dicho, el huevecillo se me ocurrió, la historia se me ocurrió el 29 de abril de 2017 y terminé lo que yo llamo el borrador de trabajo, que es prácticamente la novela definitiva. Lo único, cuando llego a ese punto de la novela, entonces la dejo reposar, se la doy a leer a tres o cuatro personas para que me hagan una crítica, la dejo de reposar dos meses y luego le doy el cepillado final, que pueden ser dos meses o así de trabajo. Entonces, terminé ese borrador de trabajo, pues la novela, a principios de enero, que no sabíamos nada de verdad, nada de la pandemia. Y sin embargo, tiene unas connotaciones, tiene unos ecos con la pandemia alucinantes. De entrada, como os he explicado un poquito al contaros el primer capítulo, de entrada ese hombre se confina, se encierra en una casa y no sale, se mete en una casa, se encierra, se confina. Lo segundo es tronchante. Es un personaje que se pasa toda la novela usando toallitas desinfectantes, que es que es alucinante, pero es que es un personaje enedótico, obsesivo y con la fobia esa de la limpieza. Pero bueno, no me digáis que no es alucinante. Y luego, lo más profundo y lo más interesante, claro, de ese paralelismo, es que, en efecto, es un hombre que ha vivido un apocalipsis, es un hombre que su vida se le ha desbaratado completamente por algo, completamente inesperado y súbito, y que tiene que volver a poner en pie todo eso. Y es lo que nos está pasando ahora a todos en el mundo. O sea, yo lo estoy notando en los lectores. En los lectores hay una respuesta de este libro muy curiosa. Porque mis libros, en general, todos son de supervivientes y, en general, todos tienen una luz al fondo del túnel. Todos menos mi tercera novela, que publiqué con treinta y pocos años, que es Te Trataré con una Reina, que es que me porté muy mal con todos los personajes porque les dejé destrozados a todos, pobrecitos. No sé qué me pasaría por la cabeza entonces para hacer eso. Pero todos los demás tienen esa esperanza porque yo veo la vida así. Yo creo en la capacidad del ser humano de reinventarse y creo en nuestra capacidad de sobrevivir. O sea, que me sale, es mi visión del mundo. Pero esta es todavía, yo creo que es la más luminosa de todas mis novelas. Y la gente me dice cosas que no me las ha dicho con las otras novelas, que es que quizás sea justamente la pandemia. Pero me están diciendo que cuando terminan de leer la novela se sienten como serenados, que sienten como una paz, que terminan con una sonrisa, que hay como un alivio en la lectura de la novela. Curiosamente, yo no me esperaba esas respuestas. Y debe de tener mucho que ver con eso, con un paralelismo de las emociones y de esa angustia, de ese destrozo y de esa capacidad de reconstrucción y de esperanza. Bueno, no nos vamos a quedar con las ganas de saber cuál es la otra coincidencia que dices tú que es súper curiosa que has dicho, luego os cuento. Sí, es que no tiene nada que ver con la novela. Es de otra, es una cosa tremenda, sí. Tengo una novela que se llama Instrucciones para salvar el mundo que trata, el personaje también es un hombre. Tengo cuatro novelas con protagonistas absolutos hombres y esta es otra. y es un taxista de 45 años que en el primer capítulo empieza viniendo el taxista del cementerio donde viene de enterrar a su mujer que ha tenido un cáncer fulminante, una mujer con la que se sentía muy unido, especialmente unido por razones que se cuentan luego en la novela y que no vienen al caso. Entonces, viene de enterrarla, ha tenido un cáncer fulminante, se ha muerto en meses. Entonces, la novela es una historia de la larga noche del alma. El taxista empieza a trabajar solo por las noches, pasan un montón de cosas, ¿no? Y pasa toda la novela de noche, toda la novela transcurre de noche y al final vuelve a coger el turno de día. Nuevamente hay como la esperanza, supera, digamos, ese duelo. Bueno, esa novela, Instrucciones para salvar el mundo, la presenté en mayo de 2008. Y en julio de 2008 le diagnosticaron a mi pareja un cáncer terminal y se murió en 10 meses. O sea que yo me había pasado tres años escribiendo un duelo que yo no conocía, pero escribiendo mi historia, lo que tenía que pasar. Y cuando terminé el duelo, cuando se murió Pablo, pues entonces me dije, supe describir ese duelo que yo no había vivido, porque las historias te las cuentan, las novelas te las cuentan los personajes. Y el autor maduro es el que tiene la humildad de dejarse contar la historia por sus personajes. Entonces, pues me pregunté, realmente supe describir ese duelo y esa pérdida y creo que sí, en un 97-98%, hubo quizá un 2% o sí algo que no supe, que no alcancé, pero en general sí, lo supe describir y me lo dijo, me lo contó el protagonista, ese taxista pobrecito mío. Pero fijaos qué coincidencia más espeluznante, ¿no? Es increíble, realmente increíble. Y cuando hablabas de la luz que desprende la buena suerte al final, ¿crees que Raluca es muy responsable de todo esto? Creo que Raluca es el personaje más poderosamente luminoso que he escrito en mi vida y creo que se ha comido la novela. Es la coprotagonista, que es una vecina en esa casa espantosa, en ese piso espantoso del Más Feo del Universo y tenía su lugar, claro. Era coprotagonista desde el principio, pero empezó a crecer, a crecer, a crecer en mi cabeza y terminó comiéndose la novela y se ha convertido, yo creo, en el personaje principal, por encima del protagonista. Les ha vuelto a todos del revés, les cambia la vida, les salva la vida, permite la redención, le quita el miedo al protagonista de vivir, porque el protagonista es una de esas personas que todos conocemos, alguna, de verdad, que son gente que tiene miedo a sus propias emociones porque creen que los sentimientos los debilitan. Y bueno, eso es un error garrafal, porque entonces, si crees eso y para no sentirte débil, pues te acorazas, que es lo que hacen estos personajes y desde luego lo que hace mi protagonista. Te acorazas, intentas no tener relaciones con las personas, intentas, pues incluso en las situaciones amorosas, estás completamente amurallado y tal, pues te estás perdiendo la vida, ¿no? Porque es verdad que amar a la gente, y no estoy hablando solo del amor pasional, el amor pasional nos deja desnuditos, eso está claro, ¿no? Pero amar a amigos, simplemente amar a alguien, amar al otro, pues nos hace más vulnerables, eso es obvio, nos hace más vulnerables. Y ser más vulnerables no tiene ninguna gracia, no, tiene gracia, nos da miedo y puede provocar dolor. Pero es que no hay opción, porque la vida es esa vulnerabilidad. Y si escoges no amar para no ser vulnerable, estás escogiendo la muerte en vida. Es como envejecer. Envejecer no tiene ninguna gracia, pero es que la opción es morirse, entonces habrá que envejecer. Pues la vulnerabilidad es lo mismo, o sea, la opción es morirse, morirse en vida, no vivir. Así que habrá que aceptar ser vulnerable. Y eso le enseña, Raluca, a Pablo, al protagonista, ¿no? Le enseña a aceptar. El protagonista se pasa toda la novela diciendo soy un cobarde, soy un cobarde. Y bueno, termina aprendiendo a tener valor. Bueno, de hecho es un libro que los contrastes están muy presentes. Entonces, a mí me gustaría preguntarte una cosa. ¿Crees que necesitamos lo malo para valorar lo bueno? Qué buena pregunta, pero tricky, tricky. Tramposilla en el sentido de que, mira, una de las cosas de los pensamientos básicos de nuestra sociedad judio-cristiana, que se basa en la culpa y en el castigo y tal, es esa cosa que dice que del sufrimiento se aprende mucho y a valorar el sufrimiento y tal. Bueno, pues mira, del sufrimiento se aprende y el sufrimiento no te mata. Porque muchas veces te mata y te destruye. Entonces, ojalá puedas aprender lo más posible sin sufrir. Sufriendo lo menos posible, eso desde luego, ¿no? Entonces, necesitar algo... Es verdad que no somos tan torpes los humanos. Así como somos maravillosos para sobrevivir y adaptarnos a lo que sea, pues también, por desgracia, nos adaptamos a lo bueno. Es decir, que perdemos perspectiva de lo que estamos viviendo. La pandemia nos lo ha enseñado, ¿no? De repente, en los primeros meses, sobre todo, era clarísimo. Y se lo oían montones de personas, ¿no? Y es un concepto evidente. Éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. Y eso te pasa, no hace falta una pandemia. Ahí es un sentimiento colectivo, pero la cantidad de gente que de repente le dan un diagnóstico brutal, médico, el que sea, y se da cuenta de que era feliz y no lo sabía. A partir de entonces, ya esa felicidad se ha perdido o que ha tenido algún trauma, que se le ha muerto alguien, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues conviene, pero no necesariamente. Lo que quiero decir con esto es que es verdad que ese tipo de pérdidas o de hachazos nos hace más conscientes de lo que teníamos, ¿no? Pero no es la única manera de ser conscientes de lo que tenemos. Y no creo, y no es deseable, francamente. Lo que tenemos que intentar es ser menos ciegos. Lo que tenemos que intentar es aprender, aprender a valorar el presente, a vivir el presente y a valorarlo. Raluca lo hace. Raluca sin hachazos y con una vida muy difícil. Raluca es este personaje, la coprotagonista esta maravillosa. Es capaz de contarse la vida de otro modo. Es capaz de sacar lo mejor de la vida, de extraer lo mejor de lo que tiene. Es capaz de, pues eso, contándose la vida de otro modo, pues es capaz de poner toda la luz del mundo, ¿no? En la realidad. Entonces, pues hay que ir a hacer un esfuerzo por salir del aturdimiento en el que en general vivimos. Y de hecho, la pandemia nos ha sacado de ese aturdimiento, ¿no? Nos sacó esa velocidad de nuestra sociedad que nos impide siempre vivir el presente, ¿no? Siempre vamos como flechados hacia un lugar del futuro que nunca vamos a llegar, porque cuando lleguemos a ese lugar del futuro ya es presente y nuevamente ya lo ignoramos, ¿no? Lo que tenemos, lo que vivimos, ¿no? Y es lo único que existe, el presente. Así que de entrada sí que nos paró y nos sacó de ese aturdimiento. Lo que pasa es que hay otro aturdimiento que la propia pandemia da, que es el aturdimiento como del dolor. Ahora también podemos, estamos mal, estamos mal. No pensamos porque estamos mal, ¿no? Entonces, hay tantas excusas para no pensar, ¿no? Y la única manera de vivir, la única manera de vivir, iba a añadir algún adjetivo, pero no hace falta, la única manera de vivir es pensando y sintiendo. Tiene mucha importancia también la novela, los silencios, las cosas que no se dicen. Y me consta que, de hecho, el título de la novela iba a ir por ahí, iba a hacer referencia precisamente al silencio. ¿Por qué cambiaste al final del título? Pues sí, en la novela se iba a titular el silencio, pero en realidad por otra cosa, que ahora la podemos hablar también, ¿no? Pero es que de repente entró, como digo, Raluca, y hay un momento, yo me paso, mi método, cada escritor tiene su método, ¿no? Yo me paso, después de ese huevecillo, empiezo a tomar notas, en cuadernitos, empiezo a escribir en la cabeza y tal, ya se me pasa un año, año y pico, en la novela se va desarrollando, y luego cuando ya tengo, pues, hago organigramas de la novela y tal, y cuando ya sé que va a tener 46 capítulos y lo que va a pasar en cada capítulo, me siento al ordenador y paso otro año y pico, y vuelve a cambiar, afortunadamente, porque si no sería muy aburrido, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando estaba en esa etapa primera, de que van creciendo los personajes y la historia y la trama, pues de repente es cuando empezó a correr Raluca y a hacerse imprescindible, y hay una escena en concreto en la novela que es lo que Vargas Llosa llamaría el cráter del libro, que es donde se ve el corazón de la historia, el corazón palpitante, donde todo empieza a tomar sentido, donde empiezas a entender qué es lo que estás leyendo, y en ese capítulo, pues en ese capítulo, ella, Raluca, le cuenta su vida a Pablo, están los dos en casa de Raluca, y ella le cuenta un fragmento de su vida a Pablo y se lo cuenta de una manera tan increíble que yo no sería capaz de contar esa vida de ese modo, ¿no? Y ella lo cuenta con una capacidad de dar luz a las sombras, con una inocencia, porque es un personaje curioso, por un lado es muy inocente y por otro lado es de una sabiduría emocional increíble, es muy sabia, entonces lo cuenta con una luz y con una sabiduría que de repente, y que de repente ahí es cuando yo me enamoré de ella y cuando ya le cedí el terreno, le dije, vale, quédate tú con la novela, o sea, vale, y ahí se enamoran todos, de hecho, Pablo se queda completamente transido, ¿no? como no, es que no puedes por menos de enamorarte, yo cuando la escuché decir eso, porque lo escuchas, ¿no? Decir eso en la cabeza, pues dije, bueno, y ahí ella habla de lo que es la buena suerte, ¿no? Ella dice, es que yo tengo, siempre he tenido muy buena suerte, entonces comprendí que se tenía que llamar la buena suerte, ¿no? Y la novela antes se llamaba El silencio, ¿por qué? La buena suerte en realidad trata, uno de los temas principales, es el bien y el mal, pero ese mal absoluto, el mal sin sentido, el mal descomunal y aterrador, que nos deja completamente sobrecogidos, que nos vuelve locos, ¿no? La novela también dice que las religiones se han inventado para darle al mal un sentido para que no nos destruya, porque nos puede destruir, ¿no? Realmente ese mal aterrador. La novela trata también de que, a pesar de todo, el bien gana el mal, y lo creo, estamos más construidos los seres humanos para el bien que para el mal, pero sin duda, y por eso el mal además nos desconsuela tanto y nos aterra tanto, porque si estuviéramos construidos mayoritariamente para el mal nos parecería tan normal, ¿eh? Pero no es nuestro hábitat moral, digamos, ¿no? De la mayoría de los seres humanos, ¿no? Por eso están, en el meras de los periódicos, por eso abren los telediarios, ¿no? En el mal, ¿no? Entonces, para dar una, para ejemplificar ese mal en la novela, pues yo, me pareció que el símbolo mayor y más claro de ese mal es esas familias terroríficas, hechos reales, esas madres y esos padres brutales que en vez de ser nido y consuelo y refugio de sus hijos, pues son capaces de violar, de torturar y de matar a sus propios hijos, ¿no? Y hay casos, por desgracia, un montón de casos, ¿no? Entonces, la novela aparece en esos casos, ¿no? El personaje, el protagonista, Pablo, que no vamos a decir por qué, necesita encontrar un sentido al mal. Y entonces, para, en esa búsqueda del sentido al mal, pues ha ido atesorando mentalmente estas noticias que aparecen en los periódicos de estas familias terribles, los Tarpin, que son reales, los Tarpin en Estados Unidos, los West en Inglaterra y tal y cual, ¿no? Entonces, se van ahí contando y son estos infiernos absolutos que suceden al lado de tu casa, que pueden suceder, o sea, al otro lado de la pared puede estar el infierno, pero el infierno más absoluto y está ese infierno sumido en la oscuridad y en la cerrazón, en la clandestinidad y en el silencio de los hogares, que los hogares son esos sitios tan volcados en sí mismos, tan clausurados verdaderamente, ¿no? Y tan silenciosos y entonces puede que haya este horror ahí al otro lado de la pared y no sepas nada o puede que todavía es peor y de eso habla la novela también. Que sí tengas algún indicio de algo raro, pero que no quieras enterarte porque hay mucha gente que no son malas personas, pero que son cobardes, que son cobardes moralmente, cobardes mezquinos, estrechos de miras, que prefieren no meterse en líos y tal, y entonces puedes dejar ahí que perdure el mal, ¿no? Y la novela dice que en esto no podemos hacerlo, que aunque te equivoques porque las cosas no son blancas y negras, aunque te equivoques, aunque te cueste algo, aunque te busque complicaciones, aunque tengas sus pagos y sus riesgos, hay que luchar contra el mal. Entonces se llamaba el silencio por el silencio doméstico, por el silencio que ocultan los infiernos domésticos, ¿no? Y luego se llamó la buena suerte, fijaos que cambió tan tremendo. Es que llegó Raluca y lo cambió todo y lo iluminó todo, ya digo, puso las palabras contra el silencio. Pues háblanos de la estructura. Has conseguido, bueno, conseguir esa intriga, llevarla hasta el final, ir descubriendo poco a poco y nos has llevado, bueno, pues que queramos seguir, 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 seguir. ¿Cómo has trabajado la historia desde ese punto de vista? Pues la verdad es que para mí las estructuras son muy importantes, muy importantes. Entonces realmente, como digo, al final de ese año y pico siempre termino haciendo pues eso, grandes mapas de la novela y termino haciendo combinaciones de los capítulos, de los ingredientes de la novela en grandes cartulinas, ¿no? De colores y tal. Entonces las estructuras las trabajo mucho y esta en concreto pues es una estructura trabajadísima, verdaderamente es un artefacto de relojería, ¿no? En dosificación de la información, en cómo van apareciendo, cómo se van engranando todos, porque claro, hay además varias voces. Está el narrador que ahora voy a hablar de eso, que también es importante para mí. Y luego están dos monólogos interiores de dos personajes que uno es de Raluca y otro es de un personaje que se llama Benito, ¿no? Y entonces hay esas voces distintas, ¿no? Que van ahí en remolino y luego pues además hay mucho engaño porque el lector va leyendo y de repente se cree que ya va sabiendo algo de lo que pasa pero a las diez páginas después se da cuenta de que le han engañado que no es verdad porque los personajes mienten, arrastran secretos, en fin, ahí ya ella es... Entonces es realmente para mí la estructura del libro es como un cubo de Rubik, ¿no? Y tú le estás, le tienes que ir dando vueltas, dando vueltas, te crees que ya vas a ponerlo todo de un color en la cara, pero no, por un poquito no puedes y otra vez más vueltas, más vueltas, hasta que al final ya dejas todas las caras monofromas, ¿no? Y puedes conseguir ver el cubo hecho, y eso es lo que pasa aquí. Luego, muy complicada porque esa estructura es complejísima y sin embargo lo importante de esas estructuras es que no se noten, o sea, si las haces bien tienen que fluir, la novela tiene que patinar, ¿no? O sea, que tiene que bailar con muy ligereza, no puede ser que veas esas estructuras porque eso es muy torpe, ¿no? Y tiene que parecer pues como agua clara sin que se vea la trama de debajo, ¿no? Y yo creo que eso lo conseguí, así que me tiré y me tiene contenta eso. Y luego está otra cosa que me tiene contenta que es el narrador. El narrador es muy poco convencional, es un narrador muy original. Empieza el narrador sentado contigo con el lector al lado en el tren y no sabe nada, no es lo que se llama el típico narrador amnistente, para nada. Entonces, es un narrador que no sabe nada, al contrario, es un narrador que está sentado al lado de ti y dice, mira ese señor que está ahí, mira qué curioso, no sabemos, qué niuático, por qué hace lo que hace, mira qué, ¿cómo será? Y ya te pica, ¿no? Porque es como si fuera un amigo tuyo que te va diciendo en el tren, mira, y te pica ya para fijarte en él, o sea, que es un narrador completamente exterior y curioso y sin embargo, y también sin que resulte chirriante, este narrador termina completamente dentro del personaje. Entonces, esa evolución del narrador también es costosa y estoy también satisfecha, o sea que estoy contenta, la verdad me fue muy complicada de escribir una novela, llevaba ya, como ya soy muy mayor y ya la, 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 el oficio de la escritura es un oficio y a escribir se aprende escribiendo, la artesanía, digamos, de la escritura, ¿no? Somos como carpinteros de las palabras y tal, lo mismo que un carpintero de 20 años pues intenta hacer las patas de un sillón y le salen las patas torneadas y le salen cuatro churros las cuatro distintas y tal, pues ya el que lleva cuarenta y tantos años de, 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 de haciendo patas pues ya le salen torneaditas redonditas tan monas, ¿no? Pues a mí ya me salen torneaditas, ¿no? Entonces llevaba tres novelas que aunque siempre son complicados, es un viaje muy largo, es muchísimo trabajo, pero me sentía como en control, ¿no? Desde la ridícula idea de no volver a verte, la carne y los tiempos del odio. Pero en esta he vuelto otra vez a las inseguridades de antaño a de repente decir es que esto no sé si lo voy a sacar, es que esto no sé si va a tener sentido, es que esto no sé, es a mí más. Y yo creo que es porque es una novela, en realidad es una novela muy difícil de hacer, ¿no? Y además eso poco convencional es como jugar sin red, ¿no? Entonces, pero eso hace también que cuando lo consigues, o yo creo que lo he conseguido, los efectos que quería lograr, pues eso hace que te sientas más satisfecha, ¿no? Así que ahora estoy muy contenta porque creo que es una de mis mejores novelas, ¿no? Y ahora Rosa, la última pregunta, ¿la buena suerte se busca o se encuentra? Yo creo en la mala suerte, yo creo en la mala suerte, la mala suerte existe porque la verdadera mala suerte, yo conozco a personas maravillosas que lo han hecho todo, que tienen todo el talento, que tienen toda la generosidad, la laboriosidad, todo, lo han hecho todo para merecerse y ganarse una vida preciosa y que sin embargo salen a la calle y les atropella un camión, les deja tetrapléjicos, yo qué sé, la mala suerte existe. Pero la buena suerte, que es lo que nos dice Raluca, pues la buena suerte te la trabajas tú y te la puedes trabajar, ¿no? La buena suerte consiste en remar hacia la buena suerte, consiste en mirar el mundo de otro modo y consiste sobre todo, como hace ella, en contarte tu vida de otro modo, contarte el mundo de otro modo. Somos, los seres humanos somos sobre todo narración, ¿no? Somos palabras en busca de sentido, la narración lo es todo. Decía Epicteto, el filósofo estoico, que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Entonces, cambia ese cuento. Si cambias ese cuento, te cambia la vida, literalmente. De hecho, por eso hay tantas terapias que se basan en cambiar la narración. El psicoanálisis evidentemente intenta curar por medio de un cambio de narrativa. Y eso se puede hacer, eso se puede hacer, ¿no? Así que la buena suerte te la ganas. Virgencita, que no tenga mala suerte, que de la buena suerte me la ocupo yo. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.